Hola familia, hoy vamos a preparar una tarta de naranja con queso Vamos a empezar con lo primero, para la crema de naranja, porque lleva bastante aditivo Vamos paso a paso para que no sea un follón Vamos a preparar primero la crema La crema son 70 ml de zumo de limón, 250 ml de zumo de naranja, 30 gramos de harina de maíz refinado y 50 gramos de azúcar Empezamos Bien, ponemos la harina en el bol Ahí Y el azúcar Y vamos a mezclar, como si fuera una papilla Bien, conectamos el cazo, ponemos la lumbre Y ahora vamos a usar el líquido, vamos a usar lo que es el zumo de limón Y el zumo de naranja Y vamos a mezclarlo bien Bien, ya lo tenemos mezclado Vamos a ponerlo Y vamos a ir moviéndolo hasta que espese En el momento que empieza a hervir, lo retiramos, eso significa ya que ya está espesado Bien, pues ponemos el papel film Que llegue y vamos a dejarlo que sobre Bastante Bastante De acuerdo Ahí Bien puesto ahí Ahí, ahí Que esté bien encajado Y cortamos aquí bastante largo El largo es para después dar la vuelta y tapar Y ahora la misma operación Ahora es de esta forma Voy a quitarlo de aquí porque no se va a quepar con alumbre Bien, lo hemos tendido Esto va a ser la parte de arriba Después, cuando terminemos Vamos a esperar a que se temple un poquito Y a la nevera Bien familia, ahora vamos a hacer el relleno El relleno Bueno, la crema de queso Lleva 250 gramos de mascarpone Que está aquí 250 gramos de yogur griego Que lo tengo aquí 100 gramos de azúcar Que está aquí ¿Lo ves? ¿Se ve? Yo estoy así Perfecto 50 gramos de azúcar de vainilla Esto lo podéis encontrar en cualquier sitio Vienen sobrecitos así ¿Eh? Lo tenemos ahí 400 mililitros de nata fría Al 35% de grasa Que la tenemos aquí fría Contra más fría mejor Menos tarde a montar Y un poquito de ralladura de limón Que lo tengo aquí Bien Empezamos En el bol amplio Tiene que decir un bol grande Ponemos el queso Ponemos el yogur Limpiamos bien Ponemos el azúcar De las dos clases Ponemos la nata Y montar Aproximadamente Esto tiene 500 mililitros Vamos a poner aproximadamente 400 Vale, poner un poquito más No pasa nada Bueno Yo lo voy a echar todo Porque es que El molde mío es más grande ¿Eh? Bien Vamos a poner El limón Que le hemos Limpiado antes Vamos a rallar Vamos a batir La varilla Le he tenido El congelador ¿Eh? Vamos a batirlo todo Vamos a empezar Con velocidad corta Y para que no salpique mucho Y vamos subiendo Bien familia Vamos a Que lo veáis bien Ya lo he probado Oye como está ¿Lo veis? Ahí tiene que estar La montura Seguimos Bien Pues lo hemos sacado De la nevera Ahí estamos Esto no ha llegado Hasta el final De esta parte Bueno Vamos que todavía se mueve Vamos a hacerlo Un poquito Para este lado Vamos a seguir Bien Ahora vamos a poner La nata Bien Y ahora Si no tenéis Esta herramienta Yo lo compré En el cielo hoy Baratísimo Vaya Pues con una espátula No hay ningún problema Vamos a extenderlo bien Bien familia Pues ahora Hemos sacado aquí Un poquito de zumo de naranja ¿Lo veis? ¿Eh? Hemos con el bizcocho De soletilla Lo estáis viendo aquí Y vamos a mojarlo Y a ponerlo aquí Pues esto es así De fácil Lo ponemos aquí Lo estáis viendo Bien Lo sacamos Ya que está empapado Y ponemos ahí Y esto lo vamos a cambiar Lo vamos a ir poniendo De otra forma Muy bien Hasta rellenar todo Y ahora con los trozos Que nos había sobrado Pero que si no No nos ha sobrado Pues le ponemos encima Papel film Esto no tiene otra historia Vamos a taparlo bien Que sencillo Ya está tapado con papel film Ahora la nevera Entre 3, 4 o 5 horas Después solamente falta Ya ponerla bonita Decorarla Bien familia Pues ya tenemos aquí Para lo que es el adorno Tenemos menta Tenemos fruto rojo Este bien Vamos a utilizar frambuesa Y gajo de naranja Y aquí tenemos Ya lo que es la tarta Que le vamos a dar la vuelta Bien El plato más grande No me cabe Así que cojo Como una pequeña bandeja Que tengo La ponemos ahí Y le damos la vuelta Familia al final He cogido el plato Que cabe justito Lo he medido y todo Y por su propio peso Como habéis visto Calla Ahora vamos a adornar Vamos a ir poniendo Unos ajos de naranja Familia pues Ya está terminado La tarta De naranja Y queso Espero que os haya gustado Mirad que pinta tiene Os voy a acercar un poquito Vale Y lo vamos a ir alejando Bien pues Nada Espero que os haya gustado Esta tarta cuadrada Que aprovechen Que esto Empiezo yo a comérmelo ahora Hasta luego familia